Porque no es el poder el que enferma, sino son los enfermos los que buscan ejercer el poder. Que hay que diferenciar y poner a cada uno en su lugar. Una cosa es Daniel Novoa, que tiene una historia de vida absolutamente diferente a los otros dos. Otra cosa es Pedro Granja y otra cosa es el doctor Tandazo, que me voy a permitir dar algunos criterios. Porque al doctor Tandazo yo le conocí cuando yo era secretario particular del presidente Alfredo Palacio. Y él hacía algunas asesorías. Y yo fui el autor del cambio de la ley de hidrocarburos que permitió recuperar las ganancias extraordinarias. Claro, yo lo hice desde mi función pública, no tenía por qué andar haciendo alaraca al respecto. Pero él se la atribuye como si fuera cosa... Ahora que lo menciono digo, ah, yo no lo hice otra cosa, ¿por qué se la atribuye? Entonces él se la atribuye. Y muchos se han atribuido ese tema, pero el doctor Alfredo Palacio sabe cómo fueron las cosas. No la escribí yo, yo hice la gestión política para que saliera a prueba. Bueno, bien, eso ya me dio a mí una dimensión, una medida del doctor Tandazo. Y a mí me daba el pálpito, que él se vendía como candidato a la presidencia. Cuando estaba contigo, cuando estaba en Hechos Ecuador, cuando estaba en Ecuador en directo, cuando andaba en los lugares que le entrevistaban, pues se vendía como candidato. Él sabía, el único que sabe, el único que puede dar soluciones, el único... Y es muy grave. Mientras más conoce a alguien, debe ser más humilde, más modesto. Más modesto. Por eso me gusta mucho lo que tiene puesto muchísimo. Johan Mejía y... ¿Cómo se llama el otro compañero, Johan Mejía, que tiene el programa? El programa... Omar Jaén. Omar Jaén Lynch. Tiene puesto abajo, no soy candidato. Sí. Me encanta, me encanta. Porque es un llamado a respetar los territorios de los periodistas y de los que hacemos opinión. Los que hacemos opinión. Yo no estoy haciendo opinión para ser candidato a nada. Para que me elijan nada. Estoy haciendo opinión porque hay una reflexión que la llevo adentro y que tú me permites decirlo. Y si las personas me aprecian por eso, qué bien. Pero yo no les voy a pasar inmediatamente la factura. Para decir, ahora voten por mí, porque hay que ser presidente de la República. Pero eso se le notaba. Y eso es propio... Voy a hablar en términos psicológicos. De quien es víctima de un síndrome, un trastorno que se llama narcisista de la personalidad. Cosa que no tiene Pedro Granja. Yo creo que Pedro Granja hace una emulación. Es un emulador. Es un copión. Está copiando una personalidad que no es de él. Para aparecer como si fuera él. Ese es otro trastorno. En cambio, el señor Novoa, Daniel Novoa, es un psicótico de libro. Una persona peligrosa. De verdad. Entonces, por eso te diferencian los tres. ¿Cuál es el más venial de los tres? Yo creo que Pedro Granja. Porque está fingiendo algo que no es. Y que se le puede pasar. Ojalá se le pase. Y el doctor Tandazos sufrirá mucho al sentir que no se cumplen sus expectativas. Y que Lecuador no ve la genialidad que él tiene. Sí, sí, sí. La hemos visto. Yo admiro muchas de sus intervenciones. Pero la deriva que tomó. A que tenía que ser él el candidato. Y como no fue entonces echar bala a todo el que se le para adelante. A ver, hace falta tanto de crecimiento personal y de salud mental en estos hombres que llevan muchísimos años también haciendo política y con muchísimos problemas que ojalá tengan la oportunidad de hacerlo para que se den cuenta que la vida no es ni blanco ni negro, que tiene muchos matices. Claro. Y mira, ahí hay creo dos elementos importantes. El uno. En la política nos acostumbraron que si eras una figura de televisión tenías ganado un puesto electoral. Porque los partidos buscaban a alguien con conocimiento público para que encabece listas de elección popular. Alcalde. Y ese mismo Jimmy Cairala llegó a la prefectura por eso. Aquí no hay que perder la orientación. Y el Pestañita, que era nuestro arquero del Barcelona, llegó a la prefectura. Por eso, por el conocimiento público. Es un listado interminado. ¿Cómo se ha venido de menos la televisión y todo esto? Ya la gente se hartó de elegir figuras de televisión. Ahora, como que nos convencimos que los que hacemos opinión tenemos comprado el paraíso de un puesto electoral. Es la misma confusión que habrán tenido los presentadores y presentadoras de televisión y que ahora los opinadores de estos medios alternativos y maravillosos que a buen hora existen. Pues estamos convencidos de que tenemos derecho a ser candidatos de algo. Y ese error comete un hombre que no debía cometer ese error. Hay un refrán muy viejo, español, que a mí me gusta, que dice Los mejores toreros mueren en plaza de pueblo. O sea, cometen los errores más tontos. Cometen los errores más tontos. Aquí se está riendo Tupac con esa frase. Dice que está buenísimo. Claro, es buena. Eso da pena, causa lástima. Este es en algún caso. Y en el otro caso es una confusión de la política que tiene Pedro Granja. Yo he estado buscando pistas para entender por qué tiene esa confusión. Y escuchando de una de las intervenciones, él dice, creo que con Jimmy Jairala, dice, es que yo me reuní con gente del ex-MPD y me dijeron, tú eres nuestra creación. Tú eras un muchacho de 14 años que te creamos nosotros en la política. Y esa fue, para mí, explicación suficiente para entender que la versión que él tiene de la política es una versión violenta, es una versión en donde tienes que atacar al contendor, es una versión excluyente, es una versión que no está para llegar a ser mandatario. Y a mí me da lástima, porque él mantiene esa versión. Felipe, y cuando usted hablaba del otro, del otro personaje, por no decir algo, que es Daniel Novoa, cuando hablaba de ese tema, de lo que él también padece, uno es narcisista, el otro está emulando, y lo de Daniel Novoa, ¿por dónde viene? ¿Cómo llega usted a ese análisis? Bueno, este análisis del síndrome esquizofreniforme, es decir, una decisión mental real, no como la que finge, como la que finge Pedro Granja, que viene, creo yo, de su historia personal, de la relación con su padre, de las obligatoriedades que él ha tenido dentro de la familia, y de algunas cosas que a mí me han contado gente cercana. El mismo doctor Maluc, que le conoces de niño, ratificó en algunos de los medios, que es una relación muy dolorosa con su padre. Muy dolorosa. Y esa relación dolorosa genera una psicosis, esto lo dice Freud, lo dice Lacan, y yo lo ratifico. Y la psicosis termina en los síntomas negativos de los síndromes esquizofreniformes, que son hablar poco, inexpresividad, no tener placer en la vida, no tener placer, no sentir placer, y por lo tanto tener ciertas compulsiones que se vuelven evidentes en el señor Novoa, en su entorno, y en las cosas que comentan de él en la Asamblea Nacional, que no las voy a plantear aquí, pero esa compulsión de tener muchas parejas, parejas muy lindas, para dar la apariencia de que disfruta de ese tema. Pero bueno. Felipe, que dicen que se andan peleando a golpes en Carondelet, por si acaso. Bueno, esos síndromes del poder baño. Y el odio, por ejemplo, a las mujeres, como el odio a una de las partes conformantes de la personalidad humana, porque todos tenemos un ánimos, que es lo masculino, y un ánima, que es lo femenino. Entonces, al tener una experiencia muy difícil y muy compleja con el padre, se genera una especie de rechazo a la madre, que en apariencia es muy cercano, pero a las mujeres se vuelven un objeto vicario de esa religión. O sea, te estoy haciendo una descripción del libro. No estoy refiriéndome al señor Novoa. Te estoy haciendo una descripción del libro y tú dices, ¡ah, claro! Por ahí va. Ya. Claro. Y es el cuadro más pequeño.